Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título La pasión de Cristo Primera de Pedro capítulo 2 versículo número 21 Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas Esta semana estamos haciendo todo un recuento de las diferentes figuras que Cristo tiene en la primera epístola de Pedro Y esta de la pasión es muy interesante Pasión es sufrir Eso es lo que significa en un diccionario Sufrimiento Somos testigos de un mundo lleno de sufrimiento Aquí sufre el culpable y aquí sufre el inocente Y el pan de cada día para muchas personas es sufrir y sufrir ¿Cómo fue el sufrimiento de Jesús? ¿Cómo nos ayuda a entender la integralidad de este problema en el ser humano? Imagínese a Jesús en la cruz Lo primero que tenía era un sufrimiento físico ¿Cierto? Los latigazos El dolor de los clavos Las bofetadas Él era un hombre Era un ser humano Dios encarnado Una cruz pesada Mucho dolor Mucho dolor Aparte de eso tenía un gran dolor emocional Solo Sin amigos Todo el mundo burlándose de su momento Escarnecido Le quitaban el pellejito en cada comentario Uno por uno Vituperado al máximo Totalmente solo Llevando una carga emocional Y el tercero Yo Yo no sabría cómo llamarlo Tal vez el del corazón Tal vez aquel elemento espiritual Que todavía nos hace falta mucho comprender Porque a Jesús No lo mató ni el dolor emocional Ni el dolor físico Sino este último El del corazón El de la parte espiritual Las personas que crucificaban Duraban varios días en la cruz Y para que se asfixiaran Les rompían las piernas A Jesús no fue necesario romper las piernas Porque esa misma tarde A las 3 de la tarde Ya estaba muerto ¿Qué fue lo que mató a Jesús? ¿Qué fue lo que le causó La más terrible Agonía? Él en la cruz Representa a todos los seres humanos Que habían nacido y habían muerto Los que estaban vivos Y los que faltaban por nacer Porque él llevaba Sobre sí el peso De todos los pecados Repito De los que ya habían muerto De los que estaban vivos Y de los que faltaban por nacer Hasta nuestros días El pecado Causa separación Entre Dios y el hombre Y era tan grande ese peso Que en algún momento Jesús piensa Que la separación No sería temporal Sino que quedaría Eternamente separado Del Padre Por eso dice algo Que desde el punto de vista humano Dice No es lógico decir Padre ¿Por qué me has desamparado? Si el Padre Todo el tiempo Estuvo cuidando de Jesús A su lado Soportando Ayudando Pero no lo podía ver Una gran nube espesa Lo separaba Y era La barrera del pecado Que Jesús se había echado Por encima Él no había pecado Pero tomó sobre sí El pecado de todos nosotros Ahora Esa agonía Que Jesús sintió Es la misma Que sentirán Todos aquellos Que no aceptemos La misericordia Cuando Él ya no interceda Más por nosotros Una separación De alguien Que amamos profundamente Oh Yo no entiendo A veces Por qué Me caigo Me quedo en el piso Cuando tengo a alguien Que ya esa barrera De separación Entre Dios y nosotros La quebrantó Y la quitó Y no fue quitando La ley de Dios Fue quitando De por medio La maldición De la muerte Y la gran capacidad Que tiene cada ser humano De vencer el pecado Pensemos en esto ¿Entiendes lo que eso significa? Él es tu reemplazo Él todavía está a tu lado Él todavía entiende Esas luchas Esas pruebas Que tiene cada corazón Pero nos preocupamos Por el dinero Por lo físico Por lo material Y a veces no tenemos Un severo cuidado Sobre Qué tan separados Estamos de Dios Cantar Orar Y saltar No lo es todo Necesitamos hacer La voluntad de Dios Entender Qué es la voluntad de Dios Y entonces La pasión Y el sufrimiento De Cristo Es colocado En mi lugar Para ser perdonado Porque si hemos cometido Errores en la vida Es solo de ir Con amor a los pies Del Señor Para decirle Yo estoy aquí Tengo una carga muy grande Y necesito que me perdones Pero sobre todo Necesito Que ayudes Para que mi carga emocional Sea ligera Y Él dice Ven aquí Yo llevo tu carga Ven a los brazos De Jesús Dale todo lo que pesa En tu vida Y entonces Él Hará Liviana tu vida Y liviana tu carga Y te ayudará A llevar Las consecuencias De las equivocaciones Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!